Los Estados Unidos se mueve para cortar a Huawei de sus suplidores de microprocesadores a nivel mundial y China se enfoca en una retaliación. Señores, tenía mucho que no hablaba de este tema, aunque ya ustedes saben mi punto de vista, mi posición sobre el tema. Los Estados Unidos han hecho dos cosas más para terminar de ahorcar, exterminar a Huawei. Todavía no sé qué título le voy a poner en el video, pero ustedes saben que hace un año Donald Trump puso a Huawei en una lista negra y por eso ninguno de los dispositivos nuevos de Huawei, Huawei P40, Mate 30, Huawei Mate XS, vienen con Google. Fue un golpe fuerte, nadie puede decir que no, pero Huawei ha sobrevivido, ¿me entiendes? Ya pasó un año y Huawei sigue vivo, siguen trabajando. No siento como que lo ha debilitado, pero lo ha detenido. Iván era alcanzar el primer lugar y lo han detenido. Siguen siendo el número dos, han trabajado muy bien, eso nadie lo tiene en cuestión, pero los Estados Unidos ahora quiere hacer algo extra para joder más, perdón la palabra, a Huawei Washington. La administración de Trump el viernes, ayer, hoy es sábado cuando estoy grabando esto, no sabemos cuándo el editor lo va a subir. Ayer viernes se movió para bloquear el suministro global de chips al gigante de equipos de telecomunicaciones en la lista negra Huawei Technology, lo que generó temores y represalias chinas y aumentó las acciones de los productos estadounidenses de equipos de fabricación de chips. Una nueva regla, representada por el Departamento de Comercio, que Routers fue quien habló primero de eso, amplía la autoridad de los Estados Unidos para exigir licencia de ventas a Huawei de semiconductores fabricados en el extranjero con tecnología estadounidense, ampliando enormemente su alcance para detener exportaciones al segundo fabricante mundial de teléfonos inteligentes. A ver, lo que está haciendo los Estados Unidos es, ¿cómo lo explico de una manera sencilla? Ampliar y pedirle a empresas que no son americanas de que digan de dónde están comprando los chips o a quién le están vendiendo su tecnología que tenga que ver con los Estados Unidos para de esa manera bloquear a Huawei, para que no solamente empresas americanas no puedan trabajar con Huawei, sino empresas internacionales, empresas mundiales, específicamente hablando de la gente que brega con chips. Estamos hablando de Wi-Fi, Bluetooth, chips de qué otro chip, no sé, porque Huawei hace los chips, los procesadores, pero cualquier otra empresa que esté trabajando con Huawei actualmente a nivel global puede que entre en esto y tengan que detener de trabajar con Huawei de la misma forma que hizo Google. Dice un oficial del Departamento de Comercio, esta acción pone America First, pone America Primero, American Company Primero y American National Security First. La misma cantaleta, señores, lo que yo les he venido diciendo. Mira, y después de esto, China, hoy, estas noticias de hoy, fíjense aquí, sábado, hoy mismo, sábado 16 de mayo, no, sí, sábado 16 de mayo a las 4.50, China le pregunta a los Estados Unidos to stop unreasonable suppression, o sea, que dejen de joder con Huawei de manera irracional, que dejen de molestar, que lo que están haciendo, o sea, se ve de lejos. Y fíjate, esta noticia, yo no hablé de esto, pero esto fue el miércoles 13 de mayo, que Trump extendió lo que habían hecho hace un año, lo extendió para un año más, hasta mayo del 2021 vamos a volver a hablar de esto. Por el momento, Huawei directamente no ha dicho nada, las empresas todavía no han dicho nada, pero se espera, hay que esperar a ver qué va a suceder. Esto es lo mismo que pasó hace un año, ahora no solamente incluyendo empresas americanas, sino empresas del mundo entero, mundial. Los Estados Unidos, como dije, se moviliza para estrangular. Ahora es como que terminar con Huawei. Vamos a ver qué va a pasar, señores. Huawei sigue resistiendo, como les dije al inicio. Mi gente, díganme qué ustedes piensan de toda esta noticia y este nuevo movimiento de los Estados Unidos para derrumbar a Huawei y si Huawei va a resistir. Ya resistió un año, ya ha resistido un año completo. Vamos a ver lo próximo que viene. Mi gente, esto ha sido todo por este video. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios lo que ustedes piensan. Dale like al video si el video no te gustó. Marcianotec, cierra sección.